Cascaraville y Avenida La Carrasco. Un accidente, una moto. El muchacho, dicen los vecinos, que está internado en el Hospital Perón, que lo trasladaron con algunas lesiones bastante complicadas. Pero también, como se puede observar en la esquina, el municipio plantó una palmera, el arbusto, y si bien dificultan la visión de los que van a girar en esta esquina, lo que también se hace mención, y lo hemos visto varias veces, es que, en este caso, la traffic que vemos estacionada en el Mayorista, está obstruyendo la visión porque estaba estacionada de este lado de la avenida, y cuando ocurrió el accidente, lo primero que hicieron antes de asistir y ayudar al joven accidentado fue correr la camioneta del lugar. Este mayorista que dice de día es La Carras, ubicado en La Carras en el 2009. Y esto pasa porque desde el municipio no hay control de dónde estacionan, de lo que hacen los comercios. Hay varios mayoristas causando perjuicios en la zona. Y también deberían controlar el municipio cuando realizan algún tipo de obra o plantan algo, que esto no dificulte, obstruya la visión y que, por quedar lindo, sea algo peligroso. Gracias. 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 Gracias.